He sido agredido, probablemente, con los resultados que ya tenemos, pero bueno, tenemos que apostarle a que esto no sea necesariamente algo que tenga que ver con alguna línea de trabajo de investigación que ellos estuvieran realizando y que evidentemente les generara problemas a quienes pudieran ser afectados, porque es un último que estaban haciendo un trabajo que le habíamos realizado ya, un trabajo cubierto, precisamente para la protección patrimonial de algunas empresas y desde luego a los sectores educativos. Por eso traían realizando una investigación sobre el robo de vehículos y evidentemente, bueno, pues eso genera reacciones cobardes, arderas, sorpresivas, pero una vez que conozcamos el cambio del Ministerio Público, vamos a estar en condiciones de poder fijar esta postura en relación a este caso.